Falta muy poco para que comience la partida de la última ronda del campeonato del mundo de ajedrez blitz. Se enfrenta a Lirezza Firutza, la estrella del ajedrez iraní y del ajedrez mundial, el jugador de moda que sonríe. No sabemos lo que le ha dicho su rival, el chino Wang Hao, brillantísimo gran maestro. No sabemos qué conversación han tenido que todavía mantiene Firutza la sonrisa en los labios. Pero este es un momento donde los jugadores, normalmente justo antes de que inicie la partida, tratan de relajarse. Algunos como Peter Svidler, que está justo en la mesa de al lado mirando fija y seriamente el tablero, la posición de las piezas, como si trataran de encontrar alguna respuesta entre las casillas. Y parece que ya va a comenzar Firutza, que sale con peón de rey. Y la partida que llega a una apertura española variante berlinesa con D3 de las blancas al fil C5. Y se cambia muy rápido en C6, las blancas enrocan, había que defender el peón de D5 de ahí y la retirada del alfil a D6. Y un alfil G5 que seguramente no es la jugada más frecuente, aunque Wang Hao ha respondido rápidamente atacando el alfil que se retira hacia H4. Ahora el negro viene con alfil G4 a clavar el caballo de F3, quizá quiere provocar H3 para que el enroque de las blancas se debilite. Ahí está, llega el H3 y ahora Wang Hao puede elegir entre cambiar el alfil por el caballo de F3 o mantener la pareja de alfiles jugando el alfil a E6, a D7, retirando el alfil por la diagonal que ha venido y quizá luego incluso tener planes de G5 y buscar G4 enrocando largo, claro, el negro en esos casos. Podría ser interesante pero prefiere cambiar el alfil por el caballo de Amapor, se amenaza ahora alfil por F6, doblando peones y llegando a una posición donde el caballo sería muy superior al alfil negro. Así que prefiere jugar alfil E7 para mantener una estructura sana y evitar ese cambio en el alfil. En lugar de cambiarse viene a G3 atacando el peón de E5 y ahora Firucha completa el desarrollo con caballo de 2, un caballo que se dirige a C4 para seguir la presión en E5. Tiene que defender Wang Hao el peón, de ahí ese alfil F6 y las blancas juegan un dama H5 poniendo nueva presión en el peón de E5, pero este G6, buen recurso, no vale dama por H6 porque hay un alfil G5. Así que no sabemos hasta qué punto puede haber sido bueno venir con la dama H5 en lugar de retirarla directamente a E2. En cualquier caso parece que las blancas quieren jugar en algún momento F4, de ahí que hayan retirado la dama de F3 y quedar con superioridad numérica de peones en el centro. Esa puede ser una idea del jugador iraní, efectivamente, ahí viene esa ruptura en E5. Se abre temática en este tipo de posiciones, el blanco buscará la actividad a través de esa columna y también buscará mantener el dominio central. E5, jugada interesante, anulando la acción del alfil de G7 y dejando una casilla F6 ahora amenazada por ese peón donde el blanco podría intentar instalarse. Muy interesante esa idea de E5. Quizá reforzar con D4 no es tan interesante porque puede venir una ruptura de las negras en C5. De momento las negras y las blancas también situan Torres en la columna de C5, evitando los posibles D4 y llega la maniobra de Firuzza buscando caballo E4 y caballo F6. ¡Qué interesante! No sabemos que va a tener Wanhao contra esa idea porque el caballo se va a instalar en F6 y cambiar el alfil del fianchetto parece un poco peligroso, sobre todo teniendo en cuenta que podría acabar un peón blanco en F6. De momento las negras que aumentan la presión a lo largo de la columna D, buena disposición de piezas de las negras, pero el blanco tiene actividad a través de la columna F, podría tratar de doblar con ideas como torre F3 y torre F1. La casilla F6 ahora pone presión en el punto E5, Wanhao, un peón que en cualquier momento podría ser capturado. Así que no queda más remedio que hacer una jugada que de todas maneras parecía muy interesante. ¿Y ahora con qué capturamos? Prefiere capturar con torre, con el peón parecía interesante, lo que pasa es que seguramente el negro defendería luego H6 con rey H7 y no sería fácil entrar en el enroque. Prefiere comer con torre y seguramente doblar en algún momento en la columna F presionando el punto F7. Esa puede ser una idea, aunque de momento la torre de D1 tiene que permanecer defendiendo el peón de D3. Caballo G7 pone presión en E5 con su dama de E7 y parece que busca la casilla H5. Parece que ese caballo busca H5, se amenaza. Por ejemplo, ahora caballo H5 seguramente vendría torre por F7. No es sencillo permitir ese torre por F7, aunque dos torres suelen valer más que la dama, pero en esta posición se quedaría pasado el peón de E de las blancas y parece peligroso. Seguramente está pensando qué hacer. Bueno, defiende pasivo con torre F8, evita esas ideas que comentábamos de torre por F7 y ahora seguramente el negro amenaza caballo H5. Aunque hemos visto que Wanhawa hacía algunos gestos negando con la cabeza. Dama H6. Bueno, permite dama por H6. ¿Qué pasa si dama por H6? Nos estamos preguntando, y seguramente a Lireza Firucha también, ¿qué ocurre si las blancas juegan dama por H6? ¿Por qué caballo por F6 vendría de por F6 y el mate en G7 sería prácticamente inevitable? Bueno, parece que puede haber un caballo por G3. Si dama por H6, caballo por G3, puesto que la dama en H6 no amenaza ningún mate inmediato ni nada táctico inminente. Así que dama por H6, caballo por G3 y claro, habría que calcular rey por G3, la dama entraría en E5. Bueno, qué lío, qué lío. Lo que no está claro es si Firucha tiene algo mejor. Retirar la torre, por ejemplo, torre F3 o algo así. Pero no porque te cambian el caballo por el alfil y cae el peón de E5. Resulta complicado encontrar soluciones. ¡Qué fuerte, qué duro ha sido ese caballo H5! Parece que llevaba siglos calculando. Wanhawa la posición la ha hecho súper rápido. Pero es una jugada que la hace uno cuando tiene calculado mil detalles. Sin embargo, Wanhawa con una rapidez sorprendente ha jugado caballo H5 y alineza Firucha que sigue pensando si se merece la pena hacer dama por H6. Probablemente no hay nada mejor. Acaba de hacerlo. Dama por H6, caballo por G3. Vamos a verlo. Va a caer, porque aquí hay que hacer rey por G3. Entendemos. Dama por E5, jaque. Hay que cubrirse con dama porque si se cubre con torre probablemente hay G5 ganando la torre. Y rey F2 no vale porque cae la torre de F6. Hay que jugar dama F4. No sé qué piensa. Hay que jugar dama F4 parece. Torre F4. Hay G5. Cuidado que tiene G5. G5 gana pieza. Parece que no lo ha visto pero G5 estaría ganando la pieza. ¿Qué es lo que no ha visto Firucha? Torre por D3, dama aquí. Pero aquí ha pasado algo. Aquí ha pasado algo porque Wanhao ha dejado pasar la oportunidad de ganar una torre limpia. Es cierto. Ha ganado un peón. Va a cambiar una torre. Va a obtener una posición favorable. Pero era muy suculento el botín después de G5 ganando una torre limpia. Increíble. Increíble. No sabemos qué es lo que lo que ha pasado por alto Wanhao o lo que estamos pasando por alto nosotros. Pero parecía muy claro que G5, la torre de F4 estaba clavada y de hecho se amenaza de nuevo. De ahí que las blancas retiren su rey antes de que venga precisamente esa amenaza que decíamos G5. Y ahora, bueno, las negras tienen un final cómodo con peón de más pero convertir en victoria este final no va a ser tarea. Nada sencilla. Con las piezas mayores sobre el tablero las blancas van a tener buenas posibilidades de cosechar el empate. Torre 6 de las negras intentando optimizar sus piezas el jugador chino a 4 intentando desviar la atención de las negras hacia el flanco de dama pero el negro parece que tiene muy claro que tiene que crear un peón pasado y convertirlo en una dama. Así de sencillo. Así de simple suena el plan de las negras pero es así. Bueno, cambia damas. Considera Wang Hao que el final de torre será algo más sencillo. El rey se refugia en una casilla donde no puede tener jaques la torre negra y ahora la torre viene hacia atrás para defender su propio peón pasado por detrás. Probablemente torre de 7 para empujarlo. Lo que pasa es que se acerca el rey blanco. No está claro cómo jugar en esta posición. Puede defender el peón con torre de 7 o con torre de 4. Prefiere con torre de 4 y ahora Alireza ataca los peones del flanco de dama. Tiene que distraer a las negras de alguna manera. Se repite en posiciones. No creemos que vaya a conformarse con el empate. Efectivamente no se ha conformado con el empate. Ataca el peón de a5. Cae el de b7 y ahora la torre que defiende a su peón por detrás empujándolo ayudándolo a que avance. Cuidado que ese peón se puede convertir en dama. Tiene que venir la torre hacia atrás. Cae ahora en mejores circunstancias el peón de a5 y el rey de las blancas que se acerca al rey de las negras que hace lo propio por supuesto. Y bueno, va a cambiar el peón pasado porque ese peón de d3 iba a caer de todas maneras. Lo cambia por el peón de b2. Se llega a un final con peón de más pero va a resultar muy complicado para Wang Hao sobre todo porque las blancas pueden crear un peón pasado en el flanco de rey. Muy fino ese h4, g4 y h5 no va a poder ganar. El plan para ganar sería acercar el rey lo está haciendo hacia su propio peón pasado pero en este caso las blancas crean muy rápidamente un peón pasado no puede el jugador chino irse hacia su flanco de dama así que probablemente la partida va a acabar en empate no va a haber manera de progresar no hay manera no hay ninguna manera de progresar aquí con negra no va a tener ningún problema ahí vemos la cara que tiene Alireza de bueno esto se ha acabado sonríen ambos jugadores estrechan la mano se firma el empate y no sabemos qué estarán comentando seguramente que se ha escapado algo en algún momento sobre todo lo que parece que se les ha escapado no sabemos si solo a uno o a los dos SSG5 SSG5 atacando la torre que estaba clavada con el que Wanhao podría probablemente haber cosechado un triunfo en esta última ronda del torneo se ríen firman firman la planilla y acaba el torneo con buen ambiente y seguramente ambos jugadores tendrán que enfrentarse nuevamente en el futuro en otros torneos son dos de las grandes estrellas del ajedrez mundial buena partida y volveremos muy pronto ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.